Música Hola amigos de Pescatips, hoy estamos desde la represa de Jaguas Es una represa cercana a San Rafael Y voy a hablar de un señuelo que está siendo muy efectivo el día de hoy para el BAS Que es la X-RAP de Rapala en su tamaño número 6 En este color blanco y en este color con el lomo negro Bueno, el equipo que yo estoy utilizando para trabajar estos señuelos Es una vara Rapala TS2 de acción media Especial para Yerbeid De dos cuerpos y de 6'6 pies de largo El carretel es de spinning Una Bu García Orra SX-30 Que es un tamaño 3000 La línea es una línea poder pro de 15 libras Y el líder es de fluorocarbono de 15 libras también Entonces el trabajo es muy sencillo Hacemos el lance con la Rapala Y damos dos golpes, paramos, dos golpes, paramos, dos golpes y paramos Y a medida que vamos dando los golpes vamos recogiendo Para que no se nos destensione la línea Entonces de este modo O de nuevo Cuando el pique está más activado Ustedes ven que hay bastante movimiento Entonces lo que podemos hacer es golpes más rápidos Y por el contrario Cuando el pique está muy lento Lo que hacemos es Esperar más tiempo entre cada golpe Entonces hacemos Dos, paramos Mencionamos un poquito Dos Mencionamos un poco Dos Ustedes van cogiendo la técnica Que más les va gustando Muchas veces No tienen que hacer dos golpes Simplemente con un golpe Parar Un golpe Parar Eso Uno va viendo Cómo está el pique Entonces Se va acomodando a cierto tipo Pero como les dije Al principio El más efectivo O el que más me ha funcionado A mí en las represas de acá de Colombia Dos golpes y parar Dos golpes y parar Como les decía Este señuelo Saca desde el vas más pequeñito Hasta el vas más grande Yo sé que muchas veces Estamos buscando bases grandes Pero también es divertido También es divertido sacar Cualquier tipo de base Como este Que es tamaño Casi número 6 Vamos a volver Es que yo creo que llegamos a una guardería Porque están saliendo Les voy a mostrar Para que vean el tamañito Comparado con el señuelo Señuelo Este es el vas Y este es el señuelo Pero vamos a sacar uno más grande Vamos a devolverlo Oh si Estamos en una guardería de base Igual es muy divertido sacar Cada vez que tiramos Sacamos uno Digamos dándole Bueno Sale como un hermanito un poquito mayor Pero como pueden ver La efectividad de este señuelo Cuando lo manejamos bien Da demasiado resultado Lo mismo Lo devolvemos como siempre Recuerden siempre Pescar y liberar Vamos a ponerlo más grandecito No salió muy grande Pero por cada lance Estamos cogiendo uno Así, así, así Hasta que se pega el grande Vamos a ponerlo más grande Bueno, ahí ven que este señuelo No solamente da bases pequeñas También da bases un poquito más grandes Más de medida Este por ejemplo está bonito Está bien gordito Los bases en jaguas Salen como un poquito más gorditos Que en otras partes Y también hay unos muy grandes Se quiso liberar No le gustó como que lo agarrara Bueno, pero vamos a coger más Vamos a ver si este sí se deja Querer un poquito más Pero como les decía Rapala X-Rap En su tamaño 6 Es muy buena Cualquier color Pero este blanco en especial Da muy buenos bases Como este tema acá Vamos a liberarlo Este se va a dejar liberar como más Tranquilo que el otro Y así es que se coge Con la X-Rap de Rapala Número 6 Bueno amigos Si les gustó este video Denle me gusta Acá a la manito de YouTube Me pueden seguir en Facebook O en Instagram Recuerda siempre pescar y liberar Para seguir conservando Este bonito deporte Si quieren saber algo Si tienen alguna duda Si quieren saber sobre algún señuelo Me pueden escribir Para yo hacerles un video sobre eso Si no sé cómo hacerlo Lo averiguamos Y lo hacemos bien hecho Nos vemos en otro video ¡Gracias!